de los mariscos, del pescadito, de todo esto, y esta receta se oye deliciosa, José Luis. Así es, hoy vamos a preparar un filete de pescado con salsa de cilantro. Es que ese cilantro no solamente el olor, sino ese sabor a frescura que nos aporta, no solamente las ensaladas, sino que en todo lo que cocinamos y es algo que yo utilizo siempre en la cocina. ¡Qué rico! Sí, es que creo que en todas las cocinas guatemaltecas el cilantro no puede faltar. Vamos a ir viendo los ingredientes que van a aparecer en pantalla para que ustedes también lo puedan hacer en casita. Necesitamos cuatro filetes de pescado, una barra de mantequilla, una taza de leche, cilantro, por supuesto, dos cucharadas de harina, sal y pimienta al gusto y unas papitas para acompañar. Me encanta ese balance porque también el pescadito pues siempre a veces tiende a ser un poquito más liviano, ¿verdad? Así es. Sí, le voy a poner unas papitas que primero las vamos a hervir, pero después las voy a saltear un poquito para que agarren un colorcito doradito y acompañar nuestro pescado. Y como siempre, Melissa, me gusta compartir con ustedes en casa recetas que sean fáciles, pero siempre darle las bases y que ustedes puedan tener opciones y otras ideas de cómo preparar porque esta salsita es súper versátil y la podemos utilizar de pronto con un pollito o con una carne y yo les voy a dar la base para que ustedes preparen la base de la salsa y le pueden de pronto hacer otro día con champiñones o con otro tipo de vegetales que a ustedes les gusten. Me encanta. Entonces vemos ahí que ya estás pelando las papitas. Aquí estoy pelando las papas y cada vez que pelo las papas me acuerdo de mi abuelita que me decía que le quitaba mucha comida. Pero bueno, ahí hago el esfuerzo. Voy a poner las papitas aquí mientras en agüita hirviendo para que se vayan cocinando que puede ser lo que más se demore en hacer. Vamos a ponerlas aquí. Ya las tengo cortaditas en cubitos. Perfecto. ¿Es agüita? ¿Solo es agüita? Solo agüita. No le he puesto sal ni nada porque lo voy a dejar al final cuando ya la sufrió y las escurro un poquito. Le voy a poner entonces la sal al final. Ahora vamos entonces a fuego alto. Vamos a derretir la mantequilla porque vamos a hacer la base de nuestra salsa. Bueno, ojo aquí pues porque aquí viene el secreto del pescadito. Aquí viene el secreto del pescadito. Vamos a ponerle un poquito más de mantequilla y la vamos a derretir por completo para entonces agregarle dos cucharaditas de harinas. Y esto es la base, lo que se conoce como el RUB, la base para muchas de las salsas que preparamos. Claro, y es que el RUB es un espesante que nos va a ayudar a espesar no solo la salsa blanca sino que también la morena. ¿Y cómo lo hacemos? Pues doramos primero un poquito más la harina para que aparte va a sacar ese aroma como avellanado delicioso que le da textura también a nuestra salsita. ¿Han visto que a veces uno hace su salsa morenita que es un proceso complejo pero que al final le va a dar el toque a ese pavo, a esa piernita o a esa receta que usted está haciendo? Y una de las claves es hacer un buen RUB. Y así se empieza con una buena mantequilla. Con buena mantequilla, una vez que ya esté derretida entonces le vamos a agregar nuestras dos cucharaditas de harina y vamos a ir mezclando. Y ya cuando vamos teniendo como una pastita le agregamos entonces la leche. Perfecto. Eso por un ladito. Yo a veces lo que hago cuando no tengo mucho tiempo es que todo lo pongo en la licuadora, lo mezclo y luego espeso en el fuego directamente toda la mezcla que hago. En este caso lo podríamos hacer así como para ir un poquito más rápido pero vamos a tomarnos el tiempo de preparar algo con mucho cariño y ahora le voy a poner aquí las cucharaditas de harina. Perfecto. Ahí ya se va a empezar entonces a hacer esa masita. No se va a asustar porque esa es la idea del RUB, ¿verdad? Que se empiece a hacer como esa masita o esos bodoquitos y algo bien importante también, darle su tiempo a que la harina se cocine y haga bien su función. Ahí lo vamos a poner entonces a fuego medio. Yo estoy utilizando una cucharita de madera para que no se nos vaya a rayar la ollita. Y por este lado entonces lo que voy a hacer es agarrar un buen manojo de cilantro. Voy a poner esto un poquito aquí para explicarles. Un buen manojo de cilantro, ya yo lo lavé, le agrego unas gotitas de vinagre, lo dejo sumergido ahí y luego lo retiro y le quito el exceso de agua. Un truco super que hago yo que me funciona para mantenerlo fresco es llevarlo a la nevera y envolverlo con papel mayordomo. Y así nos va a durar más sequito en la nevera. Entonces aquí vamos a agarrar un buen ramito de cilantro y lo vamos a licuar. Yo lo voy a poner aquí por este lado en la licuadora. O sea, lo voy a licuar ahorita y entonces me voy a enfocar en mi rux de rux. Así es. Muy bien. Vamos entonces a dejar que este rux agarre consistencia, que se termine de cocinar perfectamente bien. Aquí a José Luis le pone un poquito más de harina para que se termine de despesar. Y va súper bien, José Luis. Y me encanta porque como dije es una base de muchas recetas. Y luego después de esto, José Luis ya le pone la lechita. Le voy a poner la leche y luego voy entonces a triturar el cilantro en la licuadora y se lo voy a agregar aquí y si hace falta le ponemos un poquito más de harina para terminar de despesar. En lugar de cilantro, si quieren hacer de pronto con champiñones, también lo pueden hacer, con chiles pimientos. Pueden hacer cualquier tipo de salsas que más les guste y probar y siempre estar innovando, cambiando en la cocina las recetas. ¡Qué rico! Muchísimas gracias, José Luis, por darnos esta base para una buena salsita. Esta salsita está, pero haciéndome ojitos así, de cómeme ya. José Luis, ¡qué buena salsa! Sí, quedó súper rica. Le puse un ajo, le puse el cilantro, casi todo el ramo de cilantro y lo licué. Y bueno, ya lo combiné con la salsita que teníamos, el rux de harina con mantequilla y con leche. Y bueno, aquí nos quedó, pero como para bastantes. Pero miren, se ve súper buenísima esta salsita. Tiene buen color, buena textura, buen aroma. Y ahora veo que ya estás preparando entonces las papitas. Así es, las papitas las cociné un poquito, no están del todo cocinadas. Y ahora lo que voy a hacer es sofreírlas un poquito con aceite. Y acá tengo entonces el sartén donde vamos a colocar nuestro filete de pescado. Vamos a colocarle un poquito de mantequilla. ¡Ay, qué rico! A mí me encanta el pescadito. Miren, a veces en casa nos pasa que no sabemos qué hacer de almuerzo y nos llega a pasar de que siempre hacemos lo mismo. Por lo menos cada 15 días estamos otra vez tomando ahí un almuerzo repetido. Entonces es bien importante que nos sintonicen y así pueden ver todos los días recetas diferentes para poder hacer en casita. Y este pescadito se ve genial, José Luis. Y como hablamos siempre con José Luis, siempre lo hacemos versátil para que usted, si no coma pescado, igual esta salsa la puede usar con pollito o con una pastita o con una carnita que le queda bien, ¿cierto? Y es fácil de hacerlo, de hecho lo pueden hacer al vapor, pueden hacerlo todo con papel aluminio y llevarlo al horno. Solamente le ponen la salsita al final. Yo lo voy a sofreír aquí con un poquito de mantequilla. Ya le puse sal por un lado y ahora le vamos a poner un poquito de sal por el otro. Últimamente estoy cocinando muy bajito de sal, entonces... Pero eso es bueno. Todo el mundo me dice, pero quedó bajito de sal. Es que, no sé, no le estoy poniendo mucha sal a la comida. Entonces mira, por acá, por este lado tenemos las papitas. Vamos a darle un poquito las vueltas. Es solamente para que se doren. Y bueno, como balancear un poco el pescadito sano que tenemos acá con un poquito de... De ese carbohidrato delicioso que es la papa y es que combina súper bien. A veces, yo no sé, José Luis, a mí me pasa que cuando como pescadito, mi carbohidrato sí trato de hacerlo un poquito fuerte, ¿verdad? Pesadito, sí. Pesadito para que me aguante, porque si no ya después a las 5 de la tarde uno tiene ambre otra vez. A las 2 de la tarde y falta uno con el sal de la refa. Sí, y mira, bueno, aquí tenemos la papita y es precisamente eso, contundente. De pronto un arrocito con vegetales. Pues si queremos, si tenemos la voluntad, una ensaladita para acompañar el pescado. Y esta salsita, lo bueno es que, mira, yo hice una buena cantidad, posiblemente me va a sobrar y lo podemos guardar y congelar y luego utilizarlo para otra receta. Perfecto, y aparte huele deliciosa. De verdad que la tienen que hacer en casita, ya vieron. La receta aparece siempre en nuestras redes sociales para que ustedes también la puedan hacer y no se pierdan de ese aroma en casa. Miren las papitas, están quedando de un dorado precioso, perfecto. Estas papitas, Melisa, con una ramita de romero para aromatizarla. Sí, qué rico. También queda súper rico, le pueden poner orégano también, es una opción. Y bueno, por acá ya tenemos uno de los pescaditos. Listo, de un lado, se hacen súper rápido. Ajá. Y vamos a soltar aquí el otro ladito. Y vamos a esperar ahí que se nos cocine muy bien por ambos lados, que queden doraditos. Tenemos las papas por este lado y nuestra súper salsita de cilantro. Y como les mencionaba al principio, ustedes también pueden de pronto hacerlo con champiñones, si quieren variar, o de pronto, uy, pensé en una cremita de zanahoria. Qué rico. Y es que esa es la base de un buen rux para poder hacer muchísimas salsitas. Vamos a dejar que se termine de cocinar bien el pescadito y esas papitas terminen de ponerse de ese color bronceado que todas quisiéramos tener. Salselo, salselo el pescadito, porque esa salsa está deliciosísima. Hoy esta salsita de cilantro, acompañado de unas papitas, en esta ecuación hoy es con un pescadito. Cuéntanos un poquito, José Luis. Bueno, ya tenemos nuestras papitas que previamente las había hervido y las salteé con un poquito de aceite, ahí fue donde le puse la sal y la pimienta. Y por acá también tenemos nuestro pescadito, flete de pescado a la plancha. Y por último, el ingrediente principal, nuestra salsita de cilantro, que la hice a base de mantequilla, harina, leche y por supuesto cilantro y sal y pimienta. Qué rico. Ya saben, busqué la receta en nuestras redes sociales para que no se pierda todos los detalles para poderla hacer en casita y no perderse esta fiesta de sabores y colores, porque de eso se trata también la cocina, ponerle ese color bonito a todo lo que hacemos. José Luis, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, ricas recetas fáciles y prácticas. Gracias a ti y a ustedes por acompañarnos el día de hoy con esta receta. Bueno, aquí estamos todos. Señoras y señores, miren cómo quedó ese plato. La verdad que quedó espectacular. Casi un fish and chips. Un plato espectacular. Y saben que si lo quieres, si quieres hacer la versión light, puede ser en vez de papas, puede usar whisky o perulero. Y lo hace así en una fryer, por ejemplo. El pescadito también podría ser esa versión. Y una salsita más liviana, ¿verdad? Y la cara de José Luis, así como me cambió mi res. No. Siempre que... No. Mejor hubiera hecho otra vez. Lo bueno es que le gustaba. Le vi su cara de sufrimiento. Siempre damos la opción light, ¿verdad? También. Sí, sobre todo ahí atrás del frutero. Me ha instalado el light. No, me enseñe nuestro secreto. No, me gusta la frase, señor. Si no puedo adelgazar a que engorden mis amigas. Exactamente. O sea, nos vino a poner el pecado, pero no importa, nos vamos a comer también el pecado. El pecado. El pecado. El pecado. Una copita de vino blanco, creo yo, ¿verdad? Un chardonnay, un Sauvignon Blanc. Un chardonnay. Iría perfecto para ese platito. ¿Les gustó, chicos? Sí. Me encantó, qué rico. Un rosadito. Buenísimo. Bueno, nos vamos a ver mañana, si Dios quiere. Claro que sí, aquí lo vamos a estar esperando a las ocho en punto y siete y media, por supuesto, con todas las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!